¿Como va a pasar? Ahí arriba, porque te lo voy a sentir, ¿eh? Tienes que tienes un esforzo Y te pesa mucho, no te lo voy a bajar ¿Como va a bajar? ¿Como va a hacer? No, si, si A ver Ay, por favor No, para porque uno voy a la mitad Ustedes tenían como dos horas, ¿verdad?